¿Ahí ven mi pantalla? Ya. Ok. Un agujacito que me acomode. Ahora sí, ahí ven, ¿no? Ya, listo. Ahí, ya. ¿Ahí me ven? A mí no, sino a la pantalla. Ya, pues vamos a empezar el día de hoy con la parte importante de la clase que es enfermedad cardiovascular y diabetes. Aquí vamos a hablar principalmente del problema cardiovascular en el paciente con diabetes tipo 2, ¿ya? Como les dije, la mayoría de lo que vamos a hablar es diabetes tipo 2. Entonces, en enfermedad cardiovascular tenemos, bueno, primero vamos a ver la gravedad del problema, de ahí la fisiopatología, la diabetes tipo 2 como factor de riesgo importante y otros factores de riesgo adicionales frecuentes en la diabetes mellitus. Ahora, en la gravedad del problema, les quiero enseñar este primer cuadro. En este cuadro tenemos, tenemos dos, a ver si se mueve acá, ya, dos grupos. Pacientes que no son diabéticos y que han tenido un infarto previo y pacientes que son diabéticos sin infarto y con infarto. Y esta es la mortalidad cardiovascular a 7 años. Entonces, ustedes se dan cuenta aquí, el paciente no diabético con infarto tiene la misma incidencia de mortalidad que un paciente diabético sin infarto. Entonces, el riesgo de mortalidad cardiovascular en un paciente diabético es comparable al del paciente no diabético, pero con antecedente de infarto miocardio. Eso es lo que se llama el equivalente coronario. Recording in progress. Si eres diabético con infarto o con stroke o un infarto con stroke, mira cómo es tu mortalidad comparado a los pacientes que solamente tienen solo diabetes o solo stroke o solo infarto. Pero si tienes diabetes y aparte has tenido un stroke y aparte has tenido un infarto, cuando digo stroke es infarto cerebral. Entonces, miren cómo hasta dónde se eleva la tasa de mortalidad. Ahora, curiosamente, ¿quiénes infartan más? Las mujeres. Hay dos series que muestran que el género femenino tiene mayor riesgo cardiovascular. Estos son los estudios y miren, mujeres diabéticas. Mujeres no diabéticas. Entre mujeres diabéticas y hombres diabéticos, quienes han tenido más problema coronario, han sido las mujeres. Eso se ve en este estudio Gene Star, ¿no? En el estudio Mesa se ve, bueno, acá se ve más hombres que se infartan y en el estudio NANES se ve que se infartan más las mujeres diabéticas que los hombres diabéticos. Ahora, la diabetes tipo 2 es la causa más común y la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en la población diabética. ¿De qué mueren los diabéticos? De enfermedad cardiovascular, ¿no? Y la diabetes, ser diabético casi duplica el riesgo de muerte cardiovascular. Entonces, miren, riesgo relativo de mortalidad por todas las causas, pero solamente en pacientes diabéticos, miren cómo es el riesgo, el riesgo relativo, 1.7. Riesgo relativo de mortalidad cardiovascular, por eso la principal causa de muerte en esta población, en los diabéticos. Ahora, muchos pacientes con diabetes no alcanzan las metas cardiovasculares. Entonces, acá, ahora, ¿cuáles son las metas cardiovasculares? Primera, una meta, hemoglobina glicosilada menor de 7. Segunda meta, presión arterial menor de 13.8. Tercera meta, LDL menor de 100. Entonces, esas son las tres metas. Y estas tres metas, hemoglobina glicosilada menor de 7, presión arterial menor de 13.8 y colesterol malo menor de 100, lo alcanza un porcentaje pequeño de la población diabética. Ahora, acá, si nosotros nos ponemos a ver, ¿no? Es un porcentaje pequeño, pero sí se ha evidenciado que controlar estas metas son importantes para disminuir el riesgo cardiovascular. Ahora, vamos a ver la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son las manifestaciones de la enfermedad cardiovascular en diabéticos? Uno, el accidente cerebrovascular. Dos, la enfermedad coronaria. Tres, la insuficiencia cardíaca. Y cuatro, la enfermedad arterial periférica. La diabetes mellitus es un factor de riesgo importante e independiente para las complicaciones micro y macrovasculares. ¿Cuáles son las macrovasculares? El stroke, enfermedad cardiovascular, el infarto. Y la enfermedad arterial periférica. Y las complicaciones microvasculares son la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. Ahora, nosotros ya hemos visto, esto también lo hemos visto en la clase de resistencia a la insulina. Y que decíamos, la adiposidad visceral se relaciona con inflamación, con resistencia a la insulina, con dislipidemia y aterosclerosis. Entonces, tenemos un paciente obeso y tenemos, ¿se acuerdan que en la grasa visceral se producían adipocitoquinas? ¿Qué ocurría? Aumentaba las citocinas inflamatorias y disminuía la adiponectina. Esto conlleva que el paciente haga o resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Y esto a su vez, ¿a qué conlleva esta resistencia a la insulina y o diabetes tipo 2? La dislipidemia, la disfunción endotelial, la hipertensión, si tomamos en cuenta mayor edad, a mayor edad más riesgo y aumento del estrés oxidativo. Y todo esto lleva a un aumento del aterosclerosis. Ahora, tenemos acá, ¿qué es lo que le pasa al paciente diabético a nivel cardíaco? Primero vamos a tener una remodelación cardíaca y eso va a llevar a una hipertrofia, eso lleva al infarto y a la insuficiencia. Entonces, hay una hipertrofia, si ustedes ven un deportista, un deportista de competencia, ellos hacen una hipertrofia concéntrica. O sea, su corazón crece, sí, pero crece de forma armónica, proporcionada. En cambio, en el diabético o en el cardiópata en general, no ocurre eso. Y eso es lo que los lleva al infarto y a la insuficiencia cardíaca. Hay remodelación de la placa ateromatosa. Entonces, en la remodelación de la placa, por daño del endotelio, miren lo que ocurre, se acumula grasa. Y esto puede llevar a una enfermedad arterial periférica, un accidente cerebrovascular y incluso un aneurisma órtida. Y a nivel renal, ¿no? Puede ir la microalbuminuria a una insuficiencia renal negra y esto puede progresar a una proteinuria sintomática y una enfermedad renal terminal. O sea, todos los pacientes que están en diálisis empezaron con esto. Ahora, entre los mecanismos fisiopatológicos de la miocardiopatía diabética, tenemos la hiperglicemia y la resistencia a la insulina. Y eso, ¿qué ocurría? ¿Qué provocaba? Que eso ya lo habíamos visto en clases anteriores. Entonces, aumentaba los ácidos grasos, perdón, los productos finales de la gliposilación avanzada. Ocurre una lipotoxicida cardíaca, se activa el sistema renina-angiotensinal-dosterona. Ocurre una disfunción endotelial coronaria y una desregulación de los exosomas. Además, esto induce un estrés del retículo endoplasmático y desregulación del manejo del calcio. Y también una disfunción mitocondrial y un estrés oxidativo. Todo esto nos lleva a una inflamación. Y esta inflamación se hace crónica, provocando hipertrofia cardíaca, fibrosis y muerte. Y esto, a su vez, una rigidez cardíaca y una disfunción diastólica y una falla cardíaca. Entonces, este hiperglicemia y resistencia al insulina te llevan a una hipertensión por activación del sistema renina-angiotensinal-dosterona. Es por eso que la diabetes va de la mano con la hipertensión. Ahora, también tenemos la hiperglicemia, la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina. Produce trastornos en la microcirculación. El metabolismo lipídico alterado, que ya vimos que aumenta el colesterol malo. Se activa el sistema renina-angiotensinal-dosterona. Hay una respuesta inmune mal adaptativa. Hay anormalidades en componentes subcelulares. Y hay una neuropatía cardíaca, hay unas disautonomías. Esto va a llevar que se van a dañar las células cardíacas, va a haber fibrosis y el aumento de las citoquinas inflamatorias. Y la disfunción endocondrial, las alteraciones en el metabolismo del cálcio, formación de radicales libres. Todo eso lleva a la miocardiopatía diabética, cuyo final es la insuficiencia cardíaca clínica. Y acá vemos la aterosclerosis, cómo va evolucionando la placa grasa. Y cuando esta placa se rompe, se asienta ahí un coágulo, provocando también el trombo. La hiperglicemia, la resistencia a la insulina, y la inflamación del eldotelo y la dislipidemia, aceleran la aterosclerosis. Los pacientes diabéticos suelen tener el colesterol malo alto. Y por eso es que les damos atorvastatina. En un paciente diabético, va a ser medio difícil que solo con dieta baja el colesterol, porque ustedes están viendo que están involucradas las citoquinas inflamatorias. Y la misma hiperglicemia y resistencia a la insulina aceleran lo que es la aterosclerosis. Ahora, ¿en la diabetes como factor de riesgo importante? Bueno, primero, la expectativa de vida se va a reducir por morbilidades múltiples de la diabetes, por el ACV y el infarto de miocardia. O sea, si tienes, o sea, vas a vivir menos años, mientras más problemas cardiovasculares tengas asociados a tu diabetes. Esa es la conclusión. También la diabetes, el simple hecho de ser diabético ya es un riesgo, un riesgo cardiovascular. Y si hace el diabetes y le agregas un infarto, el riesgo incrementan aún más. Si ustedes ven aquí, en esta imagen, el caso de los hombres sin diabetes, ¿no? Y diabetes con infarto, miren cómo se eleva el riesgo. La diabetes confiere un riesgo cardiovascular significativo. Y la combinación de diabetes y antecedente de infarto de miocardio aumenta más el riesgo. Entonces, miren acá esta imagen. La diabetes sola tiene, sin diabetes, miren la mortalidad. Con diabetes, aumenta la mortalidad. Antecedente de infarto sin antecedente de diabetes, mortalidad, más o menos un 35, 40%. No, allá, la referencia sí. Bueno, sí, me hicieron reír cuando fue pandemia, cuando empezó la pandemia. Ahora, miren acá. Un paciente diabético con insuficiencia renal crónica, miren cómo aumenta la mortalidad. Pero acá, un paciente que tiene insuficiencia renal crónica, en este estudio definido como una tasa de filtro glomerular menos de 60, tiene una tasa alta de mortalidad. Pero la diabetes, o sea, la asociación con diabetes, eleva muchísimo más el riesgo. Ahora, vamos a ver factores de riesgo adicionales que son frecuentes en la diabetes. Ya hemos visto que vamos a tener obesidad, la dislipidemia, la resistencia a la insulina, la hipertensión. Bueno, esos son factores de riesgo modificables en el paciente diabético. La obesidad, obviamente, con dieta, hipertensión con tratamiento y con dieta. La dislipidemia con tratamiento y con dieta, porque el triglicéridos, sobre todo, baja con la dieta. Y la resistencia a la insulina y la hiperglicemia con medicación y dieta. Entonces, acá en este estudio, vemos en este estudio, riesgo de muerte cardiovascular, de acuerdo a la cantidad de factores de riesgo. Los factores de riesgo que se consideraron fueron colesterol total mayor de 200, si fumaba o no fumaba, y la presión sistólica mayor de 120. Entonces, si eres diabético, sin factores de riesgo, tu riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular ya era como un 30%. Como 30. Perdón. Acá, con un factor de riesgo, aumenta. Con dos factores de riesgo, más diabetes, acá miren, estas columnas, más diabetes, y comparen la columna. Dos factores de riesgo. O sea, persona que tiene colesterol alto y fuma, pero no es diabético, este es su riesgo de enfermedad. su riesgo de muerte. Pero si encima es diabético, miren cómo se multiplica. Y acá lo mismo, tres factores de riesgo sin diabetes y tres factores de riesgo con diabetes. Ahora, la hipertensión. Cada incremento de 20 sobre 10 milímetros de hidragirio de la presión arterial duplica el riesgo cardiovascular. O sea, para que vean que, ay, no, solamente le subió. Le subió. Bueno, usted normalmente tiene 11, pero ahorita está con 13, no es tan terrible. No, pues si lo tiene 13 a cada rato, eso sí preocupa. Entonces, miren, con una presión de 115 con 75, ¿no? una vez con una presión que va de 135 a 85, se duplica de 155 a 95, cuatro veces del aumento del riesgo coronario. Y miren, si ya anda con presiones de 175, o sea que tú dices, ¿cómo puede andar por la vida así con esa presión? El riesgo se multiplica ocho veces el riesgo cardiovascular. Ahora, la hipertensión, como ya les comenté, cada incremento de 20 sobre 10 duplica el riesgo de mortalidad. Y si vemos acá, también tenemos que el aumento del colesterol LDL aumenta el riesgo de enfermedad coronaria. El colesterol LDL es el colesterol malo. Entonces, mientras menos colesterol malo tenga el paciente, miren, el paciente diabético, diabético, nosotros esperamos que tenga un colesterol malo menor de 100. Pero, si es un paciente diabético que encima se ha infartado, entonces debe tener menor de 70, ¿no? Ahora, si tiene 130, que 130 es un valor de colesterol malo dentro de lo normal para el no diabético, fíjense, llega casi el riesgo relativo a 2. Y con 100, el riesgo relativo es más o menos 1.5, 1.6. Entonces, siempre hay una diferencia importante en esos 30 miligramos. Si llega el colesterol malo a 160, más o menos ya está llegando casi a 3. Y 190, uy, ni hablar, pues ya, más de 3 de riesgo relativo. Por eso, es ahí la importancia de tratar el colesterol malo. Ya. A veces, sí, hay que ser sinceros, yo a veces no les trato a todos, porque hay otros variantes, ¿no? A veces, hay pacientes que dicen, no, con dieta voy a bajar y no te quieren tomar la pastilla. Ya. a veces no toleran la medicación, no toleran la medicación, a veces, tampoco toman muchas pastillas, ¿no? sobre todo los que son los que son adultos mayores, dicen, no. Y es que no son los que están tomando un montón de pastillas. Hay pacientes que tienen algún tipo de hepatopatía, ¿no? No les podemos dar. hay personas que han hecho reacción adversa a la atorvastatina o a la rosubastatina. En pacientes diabéticos se recomienda usar estatinas de alta potencia. Ahí está la atorvastatina y la rosubastatina. En mi práctica yo uso más la atorvastatina porque es más fácil de conseguir y se encuentra en versión genérica y es más económica. Dentro de lo que si comparamos con marcas, ¿no? Ahora, también tenemos que el aumento de colesterol malo y la disminución del colesterol bueno se asocian a un aumento de riesgo de enfermedad coronaria. Entonces vamos a esta imagen. Acá tenemos, si tenemos un colesterol malo en 220, pero el colesterol bueno tiene que ser más de 50, ¿ya? Entonces si tenemos un colesterol bueno alto, esto el efecto es lo que escuchan siempre que el colesterol bueno tiene un efecto protector. Pero fíjense acá, en este último. Miren el riesgo relativo que tiene un paciente que tiene un colesterol malo en 220 con un HDL, es un colesterol bueno, menor de 25. Y hay un detalle. Es bien, bien difícil encontrar un colesterol malo alto con un colesterol bueno alto. Esto es bien difícil, yo nunca he visto, o menos no que yo recuerdo. He visto colesteroles buenos altos, eso sí, algunos muy altos, pero con colesterol malo normal. En cambio acá, con colesterol malo alto, eso sí, un montón. Entonces por eso nuestro objetivo de tratamiento es el colesterol malo, porque eso lo podemos bajar. El colesterol bueno no hay pastilla que lo suba. También la obesidad abdominal, que eso ya hemos hablado en resistencia a la insulina, que te aumenta obviamente el riesgo de diabetes a mayor perímetro abdominal. O sea, si tienes más cintura, tu riesgo de diabetes aumenta y tu riesgo de enfermedad cardiovascular aumenta. Entonces, en resumen, la diabetes es el principal factor de riesgo independiente de la enfermedad cardiovascular. La disfunción endotelial y la progresión de la aterosclerosis se aceleran en pacientes con diabetes. La aterosclerosis y la miocardiopatía diabética son claves en la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular y diabetes. Y los diabéticos tienen un riesgo cardiovascular considerablemente mayor. Ahora, ya habiendo visto esta primera parte, ya hemos quedado en la conclusión de que diabético es igual a la enfermedad cardiovascular. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo? No queremos que se infarte el paciente. ¿Qué tenemos que hacer? Manejar el riesgo. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo. ¿Para qué? Para que haya menor probabilidad que se infarte. Entonces, tenemos un pilar de tratamiento. Tenemos los cuatro pilares en el manejo del riesgo cardiovascular. En la base, tenemos siempre lo que todos los libros dicen, lo que todas las guías de tratamiento dicen. Modificar el estilo de vida. Ahora, ¿qué forman parte de estos pilares? La reducción de lípidos, que ya hemos visto. El colesterol malo. El control de la presión arterial, porque acabamos de ver que pequeñas disminuciones de la presión arterial disminuyen notablemente el riesgo cardiovascular. Prevención de la trombosis por un estado de hipercoagulabilidad que tiene el diabético. Y el control de la glucosa. Como les comenté, ya no es solamente el objetivo glucocéntrico, ya es un objetivo cardiometabólico completo. Ahora, cuando manejamos los factores de riesgo cardiovascular, a nivel microvascular hay un efecto positivo establecido. Pero a nivel macrovascular, el efecto del riesgo es todavía incierto. O sea, no es establecido del todo. Nosotros buscamos disminuir el riesgo, pero a veces en la cuestión macrovascular, pues no se puede. Entonces, para disminuir el riesgo cardiovascular, lo que hemos visto, control de la glucosa, del colesterol, de la terapia antiplaquetaria y antihipertensiva, y pérdida de peso e intervención del estilo de vida. Ahora, en el control glicémico, acá tenemos unos estudios, el famoso UCAPDS. También tenemos el ADVANCE, el ACOR, pero vamos a hablar de lo importante, ¿no? Tenemos el UCAPDS, que es un estudio en el cual incluyeron diabetes de reciente diagnóstico y tenían sus objetivos glicémicos. El tratamiento intensivo, o sea, bajar la glucosa lo más rápido y el tratamiento estándar, ¿no? En el estudio ADVANCE incluyó la diabetes y la enfermedad micro o macrovascular. El estudio ACOR fue la diabetes y enfermedad cardiovascular o dos factores de riesgo cardiovascular. Y el estudio BAT, ¿no?, que incluyó pacientes diabéticos de gran antigüedad o diabetes mal conmorlada. Y en el tratamiento intensivo, por ejemplo, en el UCAPDS, lo que se buscaba era que tuvieran una glucosa plasmática en ayunas menor de 108, en el ADVANCE una glicosilada menor de 6.5, en el ACOR menor de 6 y en el BAT menor de 6 como objetivo de tratamiento intensivo. Y en el tratamiento estándar, ¿no?, la glucosa plasmática en ayunas menor de 270, en el ADVANCE, de acuerdo a las guías locales, en la hemoglobina glicosilada en el ACOR, entre 7 y 7.9, que no está mal, y en el BAT, ahí sí pusieron un poquito más de 8 a 9%. Entonces, el UCAPDS es, creo, bueno, no creo, es el estudio de la diabetes más largo, tiene un montón de capítulos. Entonces, ahí se encontró que el control glicémico intensivo, intensivo, redujo los desenlaces microvasculares, o sea, microvasculares, retina, riñón y neuropatía, pero no redujo los macrovasculares. Entonces, acá tenemos que la evolución de la retinopatía disminuyó, la microalbuminuria también, ¿no?, pero aumentó lo que era, bueno, no aumentó, sino que en el seguimiento se vio que la mortalidad de todas las causas era un 6%, el infarto de miocardio también aumentó. Entonces, estaba en un 16%. Entonces, lo que se ve es que hay una disminución del riesgo de los desenlaces microvasculares. Ahora, el estudio ADVANCE se vio que el control glicémico intensivo redujo los eventos microvasculares, pero no los macrovasculares. Entonces, en los efectos macrovasculares, miren, el control estándar versus el control intensivo, no ha habido, ustedes ven, que no hay mayor diferencia en lo que es la reducción de la incidencia. En los microvasculares sí se evidenció que el control intensivo produjo una reducción del 14% de riesgo en los eventos microvasculares. Ahora, los estudios de disminución de glucosa confirman principalmente el beneficio en las complicaciones microvasculares, pero resultados dispares en las complicaciones macrovasculares y siendo las complicaciones macrovasculares la causa de mortalidad en el mundo de los diabéticos. Entonces, en el UCAPDS se vio que disminuía el riesgo microvascular, pero la enfermedad cardiovascular se mantenía en el ACORT igual, en el ADVANCE, en el VAT. El control intensivo ayudó mucho en lo que es la prevención de daño microvascular, pero en la macrovascular, pues no, no fue nada concluyente. Ahora, ¿la hipoglicemia influye en el riesgo cardiovascular? Pues sí, la hipoglicemia puede estar asociada con morbilidades que impactan la enfermedad cardiovascular. Hice en un estudio del Reino Unido, que es el estudio de Kunti, que lo publicaron en Diabetes Care, se mostró que la hipoglicemia estuvo asociada a un aumento de riesgo cardiovascular y mortalidad. Entonces, nosotros ahí tenemos un problema, ¿no? Si nosotros queremos llevar al paciente a un control intensivo, queremos que la glucosa le baje. Queremos que le baje rápido porque sabemos que le va a mejorar toda esa parte microvascular, la parte macrovascular no sabemos, pero si se nos pasa la mano y le empezamos a provocar hipoglicemia, le aumentamos el riesgo cardiovascular y obviamente le aumentamos la mortalidad. En el estudio ACOR, la hipoglicemia severa fue más frecuente en el grupo de pacientes que recibían terapia hipoglicemiante intensiva. Y la hipoglicemia severa se asoció a un aumento de riesgo de muerte en ambos grupos. Pero entre los pacientes que tuvieron hipoglicemia, el riesgo de muerte fue menor en el grupo intensivo que en el estándar. Eso es en el estudio ACOR. El metaanálisis de los principales estudios de control glicémico asociaron el control glicémico intensivo con un aumento de riesgo de hipoglicemia severa, eso sí, pero sin aumento de eventos cardiovasculares. La revisión sistemática de estos datos sugieren que la hipoglicemia severa está asociada con aumento del doble de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, acá nosotros tenemos que procurar que un paciente, si queremos bajarle la glucosa rápido, pero evitando que haga hipoglicemia severa. Ahora, es inevitable que si tú le empiezas a dar tratamiento a un paciente con insulina, en algún punto te puede hacer una hipoglicemia, es inevitable. Pero una cosa es que haya hipoglicemia pues una vez en un mes, ¿no? Y otra cosa es que te diga, doctor, estoy haciendo hipoglicemias todas las mañanas. Es diferente. ¿Ya? Ahora, en la pérdida de peso e intervención en el estilo de vida, bueno, vemos que la reducción del peso corporal, ¿no? Sí tiene un efecto positivo en todo lo que es factores de riesgo cardiovascular y de diabetes. También en este estudio se vio de que con la pérdida de peso, ¿no? Haciendo una intervención intensiva en el estilo de vida, ¿no? Eso ayudó también a controlar la glicosilada, la presión y el colesterol LDL y en algunos casos en un grupo menor a controlar al controlar la lo que es los tres objetivos. Ahora, esto, habían dos grupos en esto, ¿no? El grupo en rojo es pacientes que tuvieron una intervención intensiva en el estilo de vida, o sea, tenían ahí a la policía metabólica que comiste, no comiste, tomaste tu pastilla, en cambio, el otro es más o menos lo que hacemos en consultorio, apoyo y educación en diabetes en lo que se puede. Pues ustedes se dan cuenta que acá sí la educación es importante y sobre todo qué tan involucrado esté el equipo multidisciplinario y en eso es donde fallamos mucho, tanto en el sector público como en el privado, ¿no? La diabetes es una enfermedad que abarca tantos, tantas especialidades y que a la vez no tenemos una estrategia coordinada, ¿no? Por ejemplo, yo les doy el diagnóstico y los mando a nutrición, pero nunca nos hemos sentado con las nutricionistas a hablar cómo vamos a hacer con la dieta de los diabéticos o tampoco nos hemos sentado con la enfermera para decirles, ¿sabe qué? Necesitamos que usted enseñe a los pacientes a usar la insulina, etcétera, etcétera. Entonces, eso también son cosas que debemos resolver. Ahora, en la terapia antihipertensiva, miren, una reducción de 10 milímetros de hidragilio en la presión arterial sistólica reduce la mortalidad por todas las causas y los desenlaces macro y micro, o sea, acá, sí la disminución de la presión arterial te ayuda a disminuir los desenlaces micro y macrovasculares. Entonces, entonces, acá tenemos, ¿no?, que en este esquema hay una disminución, el riesgo relativo es menor de 1 en pacientes que han tenido disminución de la presión arterial. Ahora, en cuanto al control del colesterol LDL, lo que hemos dicho, ¿no?, en la disminución del riesgo cardiovascular con estatinas es proporcional a la disminución del colesterol mal. O sea, a menor colesterol malo, menor, menor probabilidad de evento cardiovascular a los 5 años. Ahora, las guías del manejo del control de la diabetes, bueno, hay un montón de guías, ¿no?, y hay una prevención primaria y una prevención secundaria. Entonces, nosotros, la prevención primaria es antes que le dé el infarto. Entonces, la prevención primaria es lo que les digo, procurar que el LDL esté a menos de 100. Pero si es un paciente que tiene un factor de riesgo, ¿no?, o dos factores de riesgo, dos factores de riesgo, ahí buscamos que el LDL objetivo sea menos 70. O sea, si es un señor que ya se infarto, ya menos de 70. Si no hay factores de riesgo, una LDL menos de 100. Ahora, las estatinas en las guías ATP3 nos ponen de objetivo en la prevención secundaria, o sea, cuando ya le dio el infarto, ¿no?, que tenga un LDL menos 70, ¿no? Ahora, en la prevención primaria, acá recomienda que entre los 40 y 75 años empiecen a dar estatinas o moderadas o altas dosis. Y la prevención secundaria, o sea, después del evento, recomienda estatinas altas dosis. Altas dosis en estatinas y de estatinas de alta potencia, o sea, ahí está la atorvastatina y la rosubastatina. Altas dosis de atorvastatina y de rosubastatina son 40 miligramos. La atorvastatina puede llegar de dosis hasta 80, ¿no? Ahora, en la terapia antiplaquetaria, ese es el punto controversial. ¿Doy o no doy aspirina? Ese es un punto controversial. Entonces, no hay evidencia suficiente para determinar el rol de la aspirina en pacientes con diabetes sin eventos cardiovasculares previos. Entonces, ¿para quiénes se recomienda dar aspirina? ¿No? Porque no es como en el comercial de Bayer que decía tomen todos los días tu aspirina. No. ¿Por qué? Porque el efecto adverso más frecuente del ácido acetil salicílico es la hemorragia digestiva. Entonces, si tú le das a todos su aspirina, pues, les puede dar hemorragia digestiva. Entonces, ¿qué tienes que ver? Primero, evalúas el riesgo cardiovascular a los 10 años, que eso ya habíamos comentado, que estaba el famoso score de Gramingan, el score europeo, etcétera. Si es un paciente de alto riesgo, se le puede empezar la aspirina. Pero siempre también se recomienda que la aspirina entra como prevención secundaria, o sea, cuando ya te dio el infarto. Y en pacientes con alto riesgo entra como prevención primaria. Y el principal riesgo es la hemorragia digestiva. Entonces, acá tú tienes que evaluar el riesgo. Por ejemplo, es un paciente diabético, obeso, hipertenso, mal controlado. Es un paciente que tiene, que tiene, por ejemplo, tiene una obesidad mórbida, es un paciente fumador. Entonces, este grupo de pacientes, sí, podrías considerar darle la aspirina. ¿Ya? Un ratito, chicos. ¿Tú irás con el tomado, ¿verdad? Sí. ¿Ya te lo comí? Sí, ya me comí. Ya, 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 ya. Luego, tenemos que la disminución absoluta del riesgo cardiovascular depende del riesgo subyacente. Ahora, tú, ¿cuándo decides dar aspirina? Ahí tú, tú ya piensas, pues, ¿no? Obviamente, si ya le dio el infarto, pues, ya, pues, hay que darle, ¿no? Un antideagregante plaquetal, ¿no? La aspirina o el clopidogreo. Pero si no ha tenido el infarto, entonces tú tienes que decir, ¿qué es más probable que pase? Es más probable que se infarte, dándole la aspirina, ¿qué es más probable? ¿Que no se infarte o que le demos reje y gestir? Entonces, si, por ejemplo, si tienes un paciente con cirrosis, con varices esofágicas que ha sangrado a cada rato y encima es cardiopatán, de repente, pues, la aspirina no va a ser tu mejor opción porque ahí que es más probable que le pase que le dé una hemorragia digestiva, ¿no? Pero si no tienes ese caso, pero es más probable que se infarte, tomase el riesgo de darle la aspirina. O sea, ahí tienes, ahí que pensarla, ¿no? Dependiendo del paciente. Si el riesgo de enfermedad cardiovascular es mayor al 1% anual, la prevención de eventos de enfermedad cardiovascular podría superar el riesgo de hemorragia. O sea, lo mismo. ¿Qué es más probable que ocurra? ¿Que el señor se infarte o que le dé hemorragia digestiva? Ven al paciente, ven sus antecedentes y sobre eso deciden. Entonces, como la aspirina como prevención secundaria, de eso no hay duda, eso ya está claro. Como prevención primaria, ahí es donde tú tienes que usar tu cabecita y discernir que si el paciente lo necesita o no. Ahora, reducir el riesgo cardiovascular en la diabetes precisa una estrategia multifactorial. Entonces, acá tenemos, tenemos que incluir intervenciones múltiples que incluyen tratamiento antihipertensivo y de la dislipidemia. Entonces, tenemos que los eventos cardiovasculares disminuyen en un 12% por una disminución de 4 milímetros de mercurio en la presión sistólica o por un milimol de disminución en colesterol LDL disminuye también y cuando hay, pero miren, o sea, la disminución de la presión es el que más efecto tiene, contrario a la disminución de glucosa, obviamente tenemos que tratar la glucosa, obviamente, ¿no? Pero, también tenemos que tratar los demás factores de riesgo y entre ellos la presión, o sea, tenemos que trabajar con el cardiologo. Ahora, en el coestudio esteno 2, ¿no? Se vio que el control multifactorial intensivo de los factores de riesgo sigue reduciendo el riesgo cardiovascular en un seguimiento a largo plazo. Entonces, cuando se puso de meta la hipertensión arterial menor de 14,9, en este estudio esteno se usó, se indicó YECA y ARA2. En el caso de dislipidemia se buscó que el colesterol LDL fuera menos de 100 y ahí se empleó los cambios en estilo de vida o la terapia con estatina. En el caso del tabaquismo dejar de fumar, obviamente, y si nos puede dejar de fumar frente a su aseguramiento o terapia de adicción. En el caso de la hiperglicemia buscar una gliposilada menor de 7 y la guía, bueno, el estudio esteno recomendaba primero cambios en el estilo de vida y luego metformina como monoterapia inicial. Si el riesgo cardiovascular es elevado, o sea, un riesgo a 10 años mayor de 10, usar los antiplaquetarios que en este caso es la aspirina. Ahora, en resumen, no es claro el beneficio de control glicémico sobre el riesgo macrovascular en los estudios de desenlace cardiovascular. Están bien establecidos los efectos alborables sobre el riesgo cardiovascular de la disminución del colesterol LDL y los antihipertensivos. Se recomienda una estrategia multifactorial para el control del riesgo cardiovascular y microvascular y buscar alcanzar los objetivos que ya hemos visto glicosilada menor de 7, LDL menor de 100 presión menor de 130 sobre 80. Y a pesar de eso, muchos pacientes no logran alcanzar los objetivos. Y esta es la bibliografía del día de hoy. ¿Alguna pregunta que tengan? Ya. Entonces, chicos, a ver, esta es la clase más larga porque hizo que la hecha más cortita. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, vamos a tomarnos una pausita de 10 minutitos, ¿les parece? Sí, doctor, está bien. ¿Ya? Nos vemos, entonces, son las las 3 y 12, nos vemos en las 3 y 22, ¿ya? Para terminar con los otros dos temas, ¿ya? Listo, ¿ya? Listo, ya, entonces, ahí nos vemos. ¿Ya? Listo. 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 Gracias. 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 Listo, chicos. Ya volví. Vamos a hacer la otra clase, que es enfermedad cerebrovascular y diabetes. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Vamos a ver lo que es enfermedad cerebrovascular y diabetes. Y lo que es, al final, enfermedad renal y diabetes. Entonces, ya vimos la primera parte que es la enfermedad cardiovascular. Ahora vamos a ver la cerebrovascular. Entonces, la diabetes mellitus es un factor, ya saben, que es un factor de riesgo importantísimo en la enfermedad cardiovascular y acá está incluido el accidente cerebrovascular o stroke. Y la diabetes, como ustedes saben, es una enfermedad que tiene esta sociedad de estilos de vida, ¿no? Y tienen factores de riesgo adicionales para el accidente cerebrovascular como la obesidad, la hipertensión, la dislipedemia, que eso ya lo hemos visto en la clase anterior. Y el manejo inadecuado de la diabetes también aumenta la morbid mortalidad y a largo plazo asociada con accidente cerebrovascular y eleva el riesgo significativamente, o sea, riesgo de accidentes cerebrovasculares recurrentes. O sea, te da un S.B. una vez, te puede volver a dar. Por eso es que el tratamiento está orientado también a evitar un nuevo episodio de enfermedad isquémica cerebral. Ahora, acá nosotros tenemos estos estudios, ¿no? El estudio del Framingham, que es bien conocido, ¿no? Y en estos estudios lo que se ve es de que hay un riesgo relativo incrementado de enfermedad de stroke, o sea, de infarto cerebral en pacientes diabéticos. Dependiendo del estudio, algunos riesgos relativos, incluso, y riesgos relativos ha sido, se ha encontrado más alto en las mujeres para que hagan stroke. Entonces, riesgos relativos incluso de 1.8, de 5.8. Entonces, de esta imagen, la diabetes aumenta el riesgo relativo de enfermedad de stroke, ¿no? Y a predominio femenino. Ahora, los pacientes con diabetes tienen una mayor proporción de accidentes cerebrovascular isquémico en comparación con los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos y los infartos lacunares, ¿no? Y eso, bueno, se debe a mayor prevalencia de enfermedad microvascular, ¿no? Y la coexistencia de hipertensión. Y las características de pronóstico difieren. La diabetes se asocia a más riesgo de accidentes cerebrovasculares posteriores, a una mayor discapacidad, a una mayor estancia hospitalaria y también una mayor mortalidad. Y se ha informado también el riesgo de demencia tras un accidente cerebrovascular. Ahora, entre las consideraciones fisiopatológicas tenemos, pues, que la hiperglicemia aumenta el estrés oxidativo, ¿no? Y que esté involucrado en las complicaciones microvasculares. Va a ocurrir acumulación de productos intermedios glucolíticos de la gliceraldehido-3-fosfato-deshidrogenasa que conducen a distintas vías patogénicas que dañan el endotelio y producen complicaciones en la diabetes. Y la vasculopatía, el daño endotelial inducido por hiperglicemia crónica, da como resultado la aceleración de la aterosclerosis en la diabetes. También tenemos un término que se llama memoria metabólica, ¿no? Que es deriva de los hallazgos del DCCT y estudia y describe cómo se mantienen los efectos beneficiosos del tratamiento intensivo inmediato para la hiperglicemia durante varios años, independientemente del futuro de la hiperglicemia. ¿Eso qué quiere decir? En los pacientes que recién se han diagnosticado de diabetes, el manejo temprano de la hiperglicemia y pudiendo incluso usar un tratamiento intensivo, eso ayuda a detener los procesos patológicos desencadenados por la hiperglicemia. Por eso es de que dicen a veces un paciente que ha debutado con diabetes, le hacemos un tratamiento intensivo con insulina para ver el efecto benéfico a posterior, ¿no? Pero también se sabe de que mantener un buen control glicémico no te exime del todo de las complicaciones. Te disminuye, pero no te exime. Entonces, también hay que considerar que la diabetes produce radicales libres y que hay que ver otras alternativas terapéuticas. Ahora, la resistencia a la insulina, ustedes ya saben que la resistencia a la insulina modifica la movilización de ácidos grasos libres. Y estos ácidos grasos libres inhibe la captación periférica de glucosa estimulada por insulina en el hígado, en el músculo esquelético y otros órganos. En las células endoteliares vasculares, la afluencia de estos ácidos grasos libres conduce a la sobreproducción mitocondrial de radicales de oxígeno, que activa los mismos procesos patogénicos que la hiperdiceña. Entonces, ¿perdón? No les estoy presentando. ¿Qué? No, no. Ay, pero se ha desconectado. ¿Se salió de compartir pantalla o no? A ver, a ver, a ver, otra vez. A ver. ¿Ahí ven? Sí, doctora, recién. Ah, ya. Ya, ahora sí, ya. Entonces. Oye, ¿recién me dicen o se había cortado? ¡Muy por mí, diceme! Pensé que era yo nomás, doctora, por eso. Ah, ya. Bueno, ya. Ya, qué raro. Bueno, ya. Ya. Es que estoy bien, japechico. ¿Qué vamos a hacer? Ya cuando llegan a cierta edad, ya se te olvidan las cosas. Entonces, vamos a ver. Bueno, todo lo que he conversado ya está escrito. ¿O quieren que les repita una por una de las diapositivas? Un pequeño resumen y ya, doctora, creo yo. Ah, un pequeño resumen. Mira, en realidad lo que les he estado diciendo ahorita es lo que hemos ya hablado en la clase de cardiovascular, ¿no? Las circunstancias que aumentan el riesgo cardiovascular, ¿ya? Que tenemos también que hay mayor riesgo cardiovascular, hay mayor, perdón, riesgo de stroke en diabéticos, en diabéticas principalmente. Hay varios estudios, ¿no? Y que el riesgo de stroke en diabéticos es más elevado. También hemos estado revisando que es más el evento cerebrovascular isquémico que el hemorrágico. También hemos estado viendo que en la hiperglicemia vamos a tener un aumento del estrés oxidativo, ¿no? Y también de que lo ideal en un paciente con diabetes es, cuando le decimos su diagnóstico, tratarlo intensivamente para que esa mejoría de las glucosas quede como una memoria metabólica, ¿no? Y que mantiene los efectos benéficos durante varios años, ¿no? Del control rápido de la glucosa. Y acá en lo que es resistencia a la insulina, lo que hemos estado conversando ya desde clases anteriores, ¿no? De que la resistencia a la insulina favorece también la sobreproducción de especies reactivas de oxígeno, ¿no? Y que eso es lo que daña el endotelio, ¿no? Entonces, acá me quedé. Ahora, el aumento de la liberación de ácidos brazos libres también da como resultado un perfil lipídico adverso. Que el perfil aterogénico, ¿cuál es? La elevación del triglicérido, el colesterol bueno reducido y el colesterol mal aumentado. Eso también se acuerdan que lo hemos visto en la clase anterior. O sea, todo está relacionado aquí. Y a pesar que son diferentes bibliografías, tienen relación. Entonces, el colesterol malo, si tenemos un colesterol malo aumentado con un colesterol bueno disminuido, obviamente el riesgo de enfermedad cardiovascular es más alto. Y en el paciente diabético, el riesgo de infarto cerebral es alto. Entonces, una cosa que siempre, digamos que es media controversial, que siempre preguntan, es ¿qué hacemos durante la fase aguda del stroke? O sea, cuando el paciente recién se infarta, va a llegar a la emergencia con la glucosa alta, obviamente. Entonces, lo que vamos a ver, en pacientes que han tenido un DCB isquémico o hemorrágico, vamos a encontrar un hiperglicemia. Y algunos pacientes tienen diabetes y otros no tienen diabetes. O sea, está con una glucosa en 200. No, el señor es diabético. Ah, bueno. El señor no tiene historia de diabetes. Siempre ha mantenido bien sus glucosas. Entonces, el mismo stroke te puede provocar una hiperglicemia de estrés. Ahora, hay pacientes que secundario, un diagnóstico de DCB, uno ya pues se da cuenta de que el señor era diabético, la paciente era diabética. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Una glicosilada. Eso ya lo hemos visto también. Ahora, la hiperglicemia aguda en el accidente cerebrovascular se asocia con mayor volumen de infarto, mayor estadía en el hospital, mala recuperación funcional y aumento de la mortalidad. Acá, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que nosotros, un paciente que ha tenido un hiperglicemia, un accidente cerebrovascular, o sea, mientras esté hospitalizado, hay que procurar que esté con la glucosa lo más controlada posible. Pero tampoco sin irnos a la hipoglicemia, porque controlando la glucosa, como en cualquier paciente que está crítico, el control de la glucosa se asocia a evolución favorable. Ahora, hay evidencia, hay evidencia limitada que sugiere que la reducción activa de la glucosa con terapia endovenosa de insulina mejora los resultados de accidente cerebrovascular. Y ahí se hizo un estudio, que es el estudio de ITUS en el Reino Unido en el que se usó insulina, y se que no mostró diferencias en la mortalidad o los resultados funcionales de los pacientes, siempre y cuando los pacientes mantuvieran una glucosa promedio, gracias, promedio de 140. O sea, tampoco mantener glucosas muy bajas. Por lo tanto, no se recomienda el uso de regímenes de infusión de insulina en hiperglicemia leve a moderada. Entonces, se recomienda mantener glucosas entre 140 y 180. Y ya el uso de insulina subcutánea o hipoglicemia antes orales se verá de acuerdo a la presentación clínica del paciente o al riesgo de hipoglicemia. Ahora, ¿se acuerdan que esta imagen ya la habíamos visto en el manejo de enfermedades cardiovascular? Y es lo mismo, o sea, también para el manejo de la enfermedad cerebrovascular, tenemos también modificación de prevención de la trombosis y control de la glicemia. Ahora, hasta tenemos lo que son los objetivos de glucosa. Hay un objetivo estricto en pacientes que no son gestantes y que son diabéticos. ¿Cuál es el objetivo más estricto? Una glicosilada menor de 6.5. ¿Y en qué pacientes lo recomiendan? En pacientes que tienen una diabetes de corta duración, una larga expectativa de vida. O sea, un paciente diagnosticó de diabetes a los 30, ¿no? Una diabetes que pueda ser tratada con estilos de vida o solo metformina, buscamos una glicosilada menor de 6.5. Y un paciente, pues, que no tenga complicaciones cardiovasculares importantes. Ahora, una meta menos estricta es una glicosilada menor de 8. Entonces, acá, pacientes que hacen historia de hipoglicemios, o sea, si hace hipoglicemios muy frecuentemente, pues, es muy riesgoso llevarlo a una glicosilada menor de 7. También pacientes con una expectativa de vida limitada. De repente estamos hablando de un viejito de 90 años. Entonces, si lo mandamos a la hipoglicemia con tal de tener la glicosilada menor de 6, le bajamos la expectativa de vida. También pacientes con complicaciones micro o macrovasculares importantes. O sea, un paciente que dializa. Bueno, generalmente los pacientes que dializa ya controlan su glucosa, ¿no? Controlan su glucosa a expensas del daño renal, ¿no? Pero si tenemos, no sé, un paciente con retinopatía que ya está ciego, un paciente que le han amputado ambas extremidades, un paciente que es infartado y tiene bypass. Entonces, o sea, como que tú dices, voy a mantenerle su glicosilada menor de 8, pero ya, pues, el paciente también ya dio mucho ya de su vida, ¿no? También en pacientes que tienen otras comorbilidades que son importantes y también en pacientes que tienen una diabetes de larga data, ¿no? Y que a veces es difícil llegar a la glicosilada. Objetivo. Y obviamente los objetivos de tratamiento tenemos que verlo de acuerdo a la edad y la expectativa de vida. Por eso digo, somos más estrictos con pacientes jóvenes. También por las condiciones comórbidas, el tiempo de duración de diabetes, la presencia o no de hipoglicenos, ¿no? Y otras consideraciones individuales del paciente, ¿no? Que, por ejemplo, le puede decir, doctora, yo tomo corticoides, yo tengo lupus, yo tengo esclerodermia, necesito un ciclo de corticoides. Obviamente hay una vez que decir, no, tienes que tener la glicosilada menor de 6.5, pero te va a estar medio difícil, pues. ¿Ya? Entonces eso para que lo tengan presente. Ahora, las recomendaciones del manejo del riesgo cardiovascular, tenemos el estudio ACORD y el estudio ADVANCE, ¿no? Manejan el objetivo de menor de 6.5 para reducir, dicen que mantener la glicosilada menor de 6.5 para reducir la enfermedad cardiovascular, los eventos cardiovasculares no es beneficioso y es, incluso puede ser dañino si se compara con el objetivo menor de 7. En lo que es hipertensión, la presión menor de 14.9 mejora el riesgo cardiovascular y desenlaces cerebrovasculares según el UKPDS. Llevar la presión sistólica a menos de 120 no mejora los desenlaces cardiovasculares y está asociado con un aumento de riesgo de efectos adversos según el estudio ACORD. O sea, menos de 14.9, pero no tan menos, no menos de 12.13, 13.9, 121.90, más o menos. Y el estudio HOPE nos menciona que los antagonistas del sistema de reino-angiotensina está asociado a beneficios cardiovasculares. En lo que es dilipidemia, en todos los pacientes mayores de 40 con o sin historia de enfermedad vascular ateroesclerótica deberían recibir terapia con estatinas. Esa es la recomendación. El uso de SETIMIVA con una terapia de estatinas puede mejorar los desenlaces cardiovasculares en pacientes con un síndrome coronario agudo y un LDL mayor 50. La SETIMIVA es un fármaco que se asocia a las estatinas para aumentar la potencia y polipemiante. Y el uso de fibratos puede ser beneficioso en algunos pacientes, ¿no? El fibrato, que es el ciprofibrato, el fenofibrato, se utiliza principalmente para bajar los triglicéridos. Pero como al bajar los triglicéridos nos puede subir también un poquito el colesterol bueno, ¿ya? Pero el objetivo del tratamiento hipolipemiante no es el triglicérido. Es el colesterol malo, ¿ya? Entonces, por eso, ahora tú puedes dar fibratos, incluso existe en combinación de fibratos con estatinas también. Pero tú ya ves a quién le das, porque si es un paciente que tiene un triglicérido en 250 y con quitarle el pan y el arroz va a bajar, en buena hora, porque es una elevación de leve. Pero si tienes un paciente que tiene un triglicérido de 1500, entonces tú vas a decir, este le toque baja el triglicérido rápido porque le va a dar pancreatitis. Ahora, en el caso de la obesidad, ¿no? Lo que es intervención del estilo de vida con dieta, actividad física, que eso es el manejo de la obesidad desde tiempos inmemoriales, dieta y actividad física. Y acá, por ejemplo, la cirugía metabólica ha mejorado, ha mostrado mejoría a largo plazo de desenlaces cardiovasculares. Claro, porque muy aparte de la cirugía bariátrica, no solamente te baja de peso, o sea, obviamente ese es su objetivo, pero también dependiendo de la técnica, te pueden modificar las enterohormonas, los enteropéptidos que regulan el hambre y la saciedad. Y sí, dependiendo del paciente, a veces una cirugía bariátrica es costo efectivo. Tú tienes un paciente obeso, obeso que pesa 150 kilos, que ha tenido una enfermedad cardiovascular, que es hipertenso, que es diabético, que tiene 35 años. Entonces, tú dices, un paciente así tal vez conviene más operarlo, porque es más barato sale operarlo, a que haga un infarto a los 40, que tenga que colocarse bypass, que haga una insuficiencia arterial periférica, que le amputen la pierna a los 50 años, cuando todavía tiene tiempo de trabajar. La cirugía bariátrica en promedio cuesta 12.000 a 16.000 solos. Y hay pacientes que me preguntan y me dicen, y que yo veo que son candidatos de bariátrica, y les digo, bueno, señor, la decisión siempre es personal. Obviamente, independientemente de que se haga la bariátrica, tiene que hacer régimen de alimentación y de actividad física. Eso necesariamente se opere o no se opere. Pero a largo plazo me dicen, no, doctora, que son 15.000 soles, que es mucha plata. Digo, sí, pero más caro le sale que le coloquen el, que le hagan un bypass, o que le coloquen un estén coronario en una clínica, porque ahí sale más de 100.000 soles si usted se infarta. Y si a usted le amputan la pierna por la diabetes mal controlada, entonces ya no va a poder trabajar. Su expectativa de trabajar disminuye y ya no va a generar ingresos. Entonces, 15.000 soles para usted es un precio bajo a pagar a largo plazo. Es una inversión en salud. No, de verdad deben haber, los cirujanos deberían contratarme hoy para hablar con sus pacientes sin convencerlos. Porque de la manera que yo les hablo, sí los llego a convencer. Pero siempre les digo que al final la decisión es suya, ¿no? Pero hay pacientes que sí, yo tenía una paciente que 17 años, 6 meses, y pesa 189 kilos. Y subió 40 kilos durante pandemia. Obviamente, aunque sea menor de edad, tiene ovario poliquístico, que no tiene. Entonces, a esa niña yo le he mandado corriendo a la almenara antes que se le acabe su seguro para que entre al programa de cirugía bariátrica. Porque ella sí es candidata a bariátrica independiente, aunque no sea mayor de edad. Y aparte que la cirugía bariátrica también sí ha demostrado, por lo menos en los estudios que hay, que produce remisión de la diabetes, que eso ya vimos el término de remisión de diabetes en la primera clase. Y no curación, por si acaso. Ahí es donde cometen el error los colegas de cirugía que se emocionan. Uy, yo curé la diabetes. No, 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 mi vida, no curaste la diabetes. Entonces, la cirugía que practicaste junto con el cumplimiento del paciente de la dieta y la actividad física hizo que remita la diabetes y puede quedar en remisión permanente. Pero va hasta que coma de más o que haga un proceso infeccioso o un accidente o lo que fuera y la glucosa le va a preparar. O sea, no deja de ser diabético. Ahora, las recomendaciones también para manejo de riesgo cardiovascular, la terapia antiplaquetal. Lo que ya hemos visto, aspirina como prevención secundaria. El clopidogrel también se utiliza en prevención secundaria y tiene menos complicaciones a nivel de lo que es sangrado digestivo comparado con la aspirina. En los pacientes que tienen un infarto pequeño o un ataque isquémico transitorio, la combinación de clopidogrel y aspirina es superior a la aspirina sola para reducir el riesgo de stroke en los primeros 90 días después del evento sin aumentar el riesgo de hemorragia. Ahora, hay pacientes que me dicen, ay, doctora, la vez pasada y me dio esto y me describen un ataque higiénico transitorio y luego parece que usted es infartado. No, ¿cómo va a ser? Y tengo que mandarlos al neurólogo. Ahora, el uso de la aspirina en prevención primaria no ha demostrado que mejore los desenlaces cardiovasculares, lo que ya hemos visto, pero tú ahí tienes tu criterio, ¿no? Y tú ahí puedes usar una dosis baja de aspirina para prevención primaria en adultos que tienen más de 10% de riesgo cardiovascular a los 10 años y que no tengan tanto riesgo de sangrado y que quieran tomar su pastilla, ¿no? Su aspirina diaria. Y estos son los estudios, por si quieren revisarlos, cómo se llaman y todo lo demás. Listo, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ya, si no hay pregunta ya nos vamos a la última clase, que es la parte de renal, ¿ya? Entonces vamos a ver. Ah, chicos, una pregunta, antes que se me olvide. ¿Cuándo van a ser prácticas con nosotros? Sí, doctora, a partir del 6 de febrero. Así es. Ya, porque eso también para coordinar, porque hay un detalle, un detalle menor que hay que coordinar, pero chiquitito nomás, así pequeñito, es que tenemos que tener un plan de contingencia, así es que este problema de las protestas no mejora, porque yo voy en las mañanas, hay dos veces a la semana que voy en la mañana y el resto voy en las tardes. Y ayer, por ejemplo, me tocó ir en la tarde, estos últimos días, desde la semana pasada, todas las tardes, este, está habiendo problemas en el centro. Entonces, han estado cerrando el hospital, o sea, el consultorio externo a las 4 y media, ¿ya? Pero ayer que yo fui, yo llegué antes de las 2 y empecé a atender los pacientes corriendo, entonces yo tenía 24 pacientes, atendí 20. Cerraron la puerta a las 4, o sea, ya había atendido, yo no sé cómo podía atender 20 pacientes en 2 horas y un poquito más, pero bueno, es velocidad. La cosa es de que, porque estaba apurada, porque decía la marcha, la marcha, y yo voy mirando RPP mientras voy haciendo la consulta para ver por dónde andaban. Y estaban ya, vigilancia nos dijo, doctora, están en Abancay y están en Grau. Están entrando para Abancay y Grau, entonces dije, ay, no, ahí sí me fregué. Entran a Grau, ya no puedo salir. Entonces, por eso es de que ya me fui corriendo, ¿no? Así, de fondo esa canción, I need a hero, ¿no? Ahí puse mi tarro, I need a hero, y me fui corriendo. Y de verdad, o sea, eso fue el sábado ayer, el día jueves, también nos fuimos así a esa hora, y yo me fui a las justas, porque, me fui a las justas, porque yo vi en la televisión después que todavía era de día, y ya habían entrado a lo que es Paseo de la República, donde está la estación central del Metropolitano, porque el hospital, o sea, las consultorias externos no están en el mismo hospital en Grau. O sea, está en la calle Aljovingo en Cotabamos. Está a dos cuadras de la comisaría de Cotabamos. Entonces, es una zona que está bastante, estos últimos días, está bastante movida. Entonces, yo les digo porque no sé cómo va a ser estos días. Yo los voy, o sea, en la mañana no hay problema. El problema es en la tarde, ¿no? Bueno, hasta ahora en la mañana no es el problema, no sé, de repente un día los manifestantes decían levantarse temprano y hacían el chongo desde temprano, ¿no? Pero en general es en la tarde. Entonces, ese detallito también tenemos que ver, ¿no? Ahora, bueno, nos vamos al consultorio con la misma música, Hay Nida Heroes, y pues la mejor canción de todas. Bueno, este pechito ha trabajado en la dirandro, así que el gas, el gas lacrimógeno es como oler perfume para mí. O sea, no me hace nada. Bueno, sí me hace, pero me aguanto. Pues ya yo he aprendido porque me ha metido gas varias veces. El gas lacrimógeno, eso no es novedad. Pero realmente, o sea, la policía no es que esté persiguiendo. A mí lo que me preocupa no es que la policía me vaya a hacer algo por ti. O sea, este pechito, pues, este caramelo, ¿cómo más? A mí no me van a hacer nada, pues. Van a decir, ah, madrina, ¿cómo estás? Pero son estas personas entre los manifestantes, o sea, entre, no todos los manifestantes, entre los manifestantes que son los que están causando todos los desmadres, los destrozos, y tanto en propiedad pública, privada. Y en el seguro, ayer justo me comentaron mis colegas de que cuando vino el fallecido, cerraron la puerta de emergencia. Y afuera querían entrar, o sea, querían entrar a la emergencia a la mala. Y nosotros también tenemos que cuidar nuestro patrimonio. Muy aparte, que entran, ESAGLUD no es una institución que, no es como la hinca cola, ¿no? Que todo el mundo la quiere, ¿no? ESAGLUD no nos, es una institución que tiene, incluso no tiene una buena imagen en algunos momentos. En algunos momentos sí, en otros no. Pero hay gente que le tiene mucha cólera al seguro. Entonces, imagínate que vengan los manifestantes y pasan por el grado y dicen, no, me han dado mis citas hace tres meses. Y rompen todo. Y por eso, pues, el cuidado de nuestro patrimonio, porque qué cosas hay en el hospital, en la parte de consultorios, material quirúrgico, quirúrgico, las computadoras, las medicinas. Entonces, no sé cuánto tiempo vamos a tener ese problema. Y en mi caso, o sea, si la cosa se pone peluda, yo agarro mi carro y me voy, ¿no? No hay problema. Pero ustedes, ese es el problema. Porque cuando cierran la avenida Abancay, y ustedes necesariamente tienen que pasar por Abancay para respetar la ñaña. Entonces, les digo esto para que también lo conversen. Hay que ver cómo va estos días. O sea, la señora, la señora Dina Bolvarte, no tiene, no le veo que vaya a renunciar. Bueno, ya es una cuestión personal de cada uno, si está de acuerdo, ¿no?, que renuncie, ¿no? Pero yo no veo que vaya a renunciar. Entonces, veo que este problema va a seguir hasta que alguien se canse. Si los manifestantes se cansan o las fuerzas del orden se cansan. Ah, no, pues espacio en mi carro hay. Disculpa, disculpa. Es una Mitsubishi Outlander color rojo. Tiene espacio para siete personas. Porque la compré para llevar a un montón de personas, ¿ya? Entonces, si es necesario, pues lo sacaré en mi carro, pero uno de ustedes lleva el bate de béisbol, ¿ya? No tengo un bate de béisbol en mi carro. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Tengo mi portatropa, ¿sí? ¿Ya terminaste? ¿Ya? Entonces. ¿Cómo dice la mamá que estaba durmiendo? No, no estoy durmiendo. ¿Cómo voy a estar durmiendo? Mi papá dice que estás durmiendo. No. No, en la llanta recambio. Entonces, listo. Y ya. Entonces, voy a avanzar con la clase. ¿Ya? Que es la última clase. Y antes de que venga mi hermana, ¿por qué me estacionaba eso? Muy bien. Ya viene la de mí. Ya. Lo voy a dejar que roja la mamá. Ya. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver lo que es el compromiso renal por diabetes, ¿ya? Entonces, tenemos la enfermedad renal diadética. Acá les voy a poner las abreviaturas que vamos a usar en el transcurso de la clase. Nefropatía diabética, DN, enfermedad renal asociada a diabetes, ¿no? Estas son las siglas en inglés. Diabetes, kidney disease, ¿no? O enfermedad renal asociada a diabetes en español, enfermedad renal crónica, ¿no? Cadigo, que es kidney disease global outcomes, EREA, enfermedad renal en estadio avanzado, y del CADOQI, kidney disease outcome quality initiative. Entonces, vamos a ver primero lo que son las complicaciones de la diabetes y la enfermedad renal. Vamos a ver esto, todo esto, conceptos básicos, prevalencia, consecuencias y manejo actual. Entonces, ya hemos visto hasta el cansancio que la enfermedad cardiovascular es la causa principal de muerte en los pacientes diabéticos. Pero, hay un promedio de 44% de casos, de los casos nuevos de insuficiencia renal se observan en pacientes diabéticos. La causa de insuficiencia renal número uno en el mundo es la diabetes. Entonces, hay una necesidad de reducir las complicaciones diabéticas. Entonces, la diabetes es la razón más común para la progresión de enfermedad renal en el mundo. Y, la enfermedad renal diabética es un predictor fuerte de mortalidad en pacientes diabéticos. Y, la enfermedad renal diabética surge como consecuencia de múltiples rutas patogénicas. La hiperglicemia es un papel importante pero no exclusivo en la patología. Y, hasta el 40% de las personas con diabetes van a llegar a padecer insuficiencia renal dependiendo del grado. Ahora, las guías del CADOQI definen a la enfermedad renal crónica como presencia durante al menos tres meses de una tasa de filtrado glomerular igual o menor de 60 mililitros minutos de lesiones renales estructurales, o sea, en una biopsia o lesiones funcionales. Ahí tiene la microalbuminuria, la albuminuria, alteraciones en el seguimiento urinario que potencialmente puedan provocar un deceso del filtrado glomerular estimado. La enfermedad renal diabética previamente conocida como nefropatía diabética hace referencia a la enfermedad causada por diabetes. La hiperglicemia crónica mediante glicosilación tisular incluida celular, glomerular y mesangial constituye el hecho determinante. Pero hay tres hipótesis descritas, la glicosilación enzimática y los productos finales de glicosilación avanzada, los AG, que ya habíamos visto, la activación del sistema de la proteína y la aceleración de la ruta del aldolasa reductase. La enfermedad renal diabética aparece entre los 5 a 10 años del diagnóstico de diabetes y en su evolución influyen factores como la actividad del sistema renino-angiotensina, la etnia, la microalbuminuria, la hipertensión arterial, la obesidad, la dislipidemia o el tabaquín. Y también tenemos otro marcador que es la hiperfiltración renal, o sea, una tasa de filtrado glomerular estimado mayor de 135, que es un marcador de hipertensión intraglomerular y factor de riesgo tanto de inicio como de progresión de enfermedad renal crónica. O sea, si tú tienes un paciente que su filtro glomerular sale en 150, no quieres decir, uy, señor, está muy bien, está filtrando muy bien su niño. No, 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 está filtrando demasiado y eso no está bien. Ahora, nosotros tenemos que en las fases precoces de la enfermedad diabética renal, la disminución en la liberación del sodio a la mácula densa es erróneamente interpretada por el aparato yuxtaglomerular como un descenso del volumen circulante efectivo, dando lugar a una vasodilatador, vasodilatación de la arteriola aferente, ¿no? y esto va a aumentar la presión intraglomerular, esta es la arteriola aferente, la vasodilatación de la arteriola aferente se va a dilata, ¿no? Dice, no, no está, hay algún problema en la presión, se aumenta, se dilata, aumenta la presión, entonces, miren, aumenta la presión intraglomerular pero esta presión y a la hora de salir, miren, hay una vasoconstricción de la arteriola aferente, entonces aumenta la presión aquí y esto es la base fisiopatológica en la enfermedad renal diabética a nivel de la nefrona la vasodilatación de la arteriola aferente. Ahora acá tenemos este dibujito, el riñón autorregula la filtración glomerular modulando el tono de las arteriolas aferente y eferente, entonces en la arteriola aferente quien la modula son las tonas de la glanina y el óxido nítrico y en la arteriola aferente el sistema renina angiotensiva, si estamos todos bien, filtra normal. Si aumentamos las prostaglandinas, ¿no? ¿Qué va a aumentar? Va a aumentar el diámetro de la arteriola aferente y va a haber una mayor filtración. En cambio, se aumenta el sistema renina angiotensina aldosterona, ¿no? Vamos a tener una vasoconstricción de la arteriola aferente. Ahora, acá tenemos pues un daño como es el daño renal en un paciente con diabetes, ¿no? Hay fibrosis, hay halinosis y una expansión mensangial difusa. Ahora, la tasa de filtración glomerular estimada es el índice de función renal más comúnmente utilizado. Entonces, la tasa de filtración glomerular estimada eso lo haces con fórmulas. Hay varias fórmulas. La fórmula del Cochro-Goal, que esa no se recomienda. Hay otras, ¿no? El MDR, etcétera. Entonces, incluso en el laboratorio tú pones cálculo de tasa de filtro glomerular. Entonces, si la tasa te sale mayor de 90, es normal. Levemente disminuida entre 60 y 89, disminución moderada de 45 a 59, moderada severamente disminuida de 30 a 44, severamente disminuida de 15 a 29 y menor de 15 y es una insuficiencia renal avanzada. La albuminuria es un marcador clave del daño renal. La albuminuria indica aumento de la permeabilidad glomerular y se puede clasificar de recuerdo la relación albúmina-creatinina o binaria o en la excreción de albúmina, por ejemplo. Lo normal o levemente aumentada es un ratio, relación de albúmina-creatinina menor de 30 o una excreción de albúmina en orina menor de 30. Hay una microalbuminuria cuando la excreción va de 30 a 300 miligramos y hay una macroalbuminuria cuando la eliminación de proteínas es mayor de 300 miligramos. Ahora, la enfermedad renal diabética con el tiempo, los cambios funcionales y estructurales en la nefrona conducirán a modificaciones hemodinámicas, va a haber proliferación e hipertrofia celular, aparición de albuminuria y proteinuria en fases intermedias hasta la enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En el estadio 1 de la enfermedad renal diabética, hipertrofia renal e hiperfiltración. Vamos a encontrar ecográficamente aumento del tamaño renal y un incremento del filtrado glomerular. En el estadio 2 va a haber una lesión renal sin evidencia clínica, va a haber engrosamiento de las membranas basales, aumento del volumen mensajial y una microalbuminuria intermitente. En el estadio 3 ya es una nefropatía diabética intermitente y vamos a encontrar microalbuminuria persistente y un inicio de hipertensión arterial, pero no hay disminución de la tasa de filtrado. En el estadio 4 vamos a encontrar una nefropatía diabética establecida donde va a haber una proteinuria o macroalbuminuria, o sea, va a botar más proteínas, va a haber hipertensión arterial en la mayoría de casos y ahí va a empezar a bajar la tasa de filtrado glomerular y van a haber lesiones histológicas características como la glomerulosclerosis, fibrosis, atrofia tubular y alinosis. Y en el estadio 5 pues ya la insuficiencia renal en la que hay pérdida de filtrado glomerular, hipertensión, retinopatía presente porque suele haber una relación entre enfermedad renal y a la par con enfermedad retinal, aparición de sintomatología urémica y complicaciones asociadas. Nosotros tenemos acá la estadificación de la enfermedad renal crónica según el carigo, entonces tú ves acá grado 1, grado 2, 3A, 3B y la categoría de acuerdo a la albuminuria y a la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Entonces lo que está en verde ¿no? es bajo riesgo, amarillo, el menor riesgo es verde, después amarillo y el mayor riesgo pues son pacientes que tienen un descenso de la tasa de filtro, perdón, de un descenso de la tasa de filtro glomerular asociado a un aumento de la proteinuria, sea una microalbuminuria o sea una macroalbuminuria. Perdón, un ratito. Perdón, un ratito. Alón. Sí, estoy indicando clase. Ya, pero vaya demor. Ay, voy a demorar voy a demorar porque estoy en clase. ¿Ahorita lo necesito? Ya, esperame un ratito. Ya, ok. Ya, chao. Ya, entonces tenemos que la tasa de filtro glomerular no se puede medir directamente en la práctica clínica y lo usamos dos ecuaciones. Entonces, tenemos la fórmula MDRD, la ecuación CDK-EPI, que está desarrollada para proporcionar una tasa de filtro glomerular más precisa que con la fórmula MRD y la fórmula de que estima la depuración de creatinina. Entonces, tenemos otras opciones para la ecuación CK-D-EPI. Entonces, la tasa de filtro glomerular se considera el mejor índice general de función renal y la evaluación de la de la relación de albumina-creatinina urinaria puede ser más relevante en algunos contextos clínicos específicos. Ahora, la prevalencia como toda enfermedad renal diabética tenemos esto en Estados Unidos y vemos acá que ha ido aumentando con los años la enfermedad renal diabética, la albuminuria persistente, ¿no? Han ido aumentando con los años. No sé si es porque han aumentado los casos o también porque han aumentado los diagnósticos, ¿no? Entonces, se ve, pero sí se ve el aumento de prevalencia de los 80 al 2000, un aumento de un 34%, ¿no? y acá vemos también que pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? y que son diabéticos son el grueso de la población, por lo menos hasta el 2013 en Medicare. Ahora, las consecuencias de la enfermedad renal diabética, ¿no? están asociados con un aumento de la mortalidad, con una disfunción cognitiva, con eventos renales, con muerte cardiovascular y eventos cardiovasculares. Más bien, chicos, espérenme un ratitito, ¿ya? A ver, espérenme un ratito, ¿ya? Deme un minutito que tengo que hacer algo, ¿ya? Sí, doctora, está bien. Ya. Ya. Gracias. 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 Ya, chicos, ya volví. Entonces, vamos a ver. Entonces, los marcadores de la enfermedad renal crónica, ¿no? Que es la disminución de la tasa de filtrado glomerular y el emperamento de la albuminuria van a estar asociados con disfunción cognitiva, aumento de la mortalidad, muerte cardiovascular, eventos renales y eventos cardiovasculares, ¿ya? Ay, mi gato. Miren, eso un ratito. Ay, ay, ay. Sí, gatito ya. Te metió mi gato un ratito. Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces, la mortalidad más frecuente en pacientes diabéticos con enfermedad, es más frecuente en pacientes diabéticos con enfermedad renal que en quienes no la tienen. Entonces, ustedes ven en esta imagen que en pacientes que tienen albuminuria y alteración de la tasa de filtrado glomerular van a tener una mortalidad aumentada hasta un 47%. Ahora, también los eventos, el riesgo de eventos renales aumenta. Ay, perdón, mi gato, ay, mi gato. Ay, perdón, perdón, es que mi gato se ha subido encima de mi computadora. Ya, voy a poner acá. A ver. Lo que pasa es que estoy en casa de mis papás y ahí está. Estoy en el cuarto de mi hermano y el gato, pues. Si no es, si no es el gato, es, en mi casa, es mi hijo. Son los dos. Y pues como estoy en el cuarto, está oscuro, entonces por eso me he prendido. Ay, ay, ay. No sé si lo escucharán ronronear al gato. Y ya, ok, ya. Ya, vamos a ver. Entonces, la mortalidad es más frecuente en pacientes diabéticos con enfermedad renal. Ay, gato. Ya, quien, quienes no la tiene. Entonces, ay, ya, 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 ay, yo también te quiero, gato. Ay. A ver. A ver, bájate, Gino, bájate. Ya, entonces, a ver. Ahora, el riesgo de eventos renales aumenta al declinar la función renal. Obviamente, a menos función renal, más eventos renales. Eso incluye, pues, la microalbuminuria, eso incluye también la proteinuria. Ahora, la enfermedad renal se asocia a disfunción cardíaca. ¿Por qué? Porque en los sistemas renal y cardíaco están últimamente relacionados en trastorno agudo crónico de uno puede inducir la disfunción de otro. ¿Ya? Entonces, ¡ay, otra vez, gato! Ya, 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 gatito, ya, 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 te voy a hacer caso, ya, te voy a hacer caso, pero déjame terminar. Ay, ay. Ya. Bueno, nos falta mucho, por suerte. Entonces, los pacientes con más edad y con enfermedad renal cardiovascular son más propensos a morir por enfermedad cardíaca que avanzar a la enfermedad renal terminal y a la diálisis. Entonces, acá ustedes se dan cuenta que la enfermedad cardiovascular también depende, si es un adulto mayor, pues obviamente es más probable que muera de un infarto que de una insuficiencia renal. entonces, no debemos olvidar tanto el sistema cardíaco como el sistema renal. Ahora, el manejo actual, nosotros tenemos que en las complicaciones microvasculares, ahí tenemos la enfermedad renal diabética y las recomendaciones generales es la hemoglobina glicosilada objetivo menor de 7, la presión menor de 3, 8, utilizar IECA y ARA cuando la expresión de albumin es mayor de 30 y usar un hipolipomiante, pero se recomienda evitarlo, o sea, si el paciente ya ha estado tomando atorvastatina desde antes que se complique su riñón, bacán, pero si recién que ya va a entrar a diálisis y nunca su vida tomó estatinas, pues no se recomienda iniciar, ¿no? Acá también lo que en este estudio, en este cuadro vemos que el control intensivo de glucosa reduce la microbuminuria, que eso ya lo hemos visto en las diapositivas previas, también hay también que el riesgo de hipoglicemia grave aumenta en pacientes con enfermedad renal, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta porque a la hora de manejar los antidiabéticos orales o la insulina, ¿ya? Ahora, acá tenemos en parte el tratamiento, uno de los tratamientos es los inhibidores del SGLT2, los inhibidores del SGLT2 los usamos en pacientes con diabetes, ¿no? Que les comenté que era uno de mis fármacos favoritos para controlar la glucosa, pero tienen una gracia, ¿no? Muy aparte que te bajan la glucosa, inhiben la inhibición del receptor SGLT2 a nivel del tubulo proximal va a ayudar a vasoconstricción de la arteriola aferente y normalización del filtro glomerulosa. ¿Sacaben que en las primeras diapositivas les estaba mostrando que había una vasodilatación de la arteriola aferente, ¿ya? Ya mandé la foto. Entonces, había una vasodilatación de la arteriola aferente. Sí, sí, sí. Había una vasodilatación de la arteriola aferente. Entonces, el SGLT2, la pastilla, el jardianza, la empaglifosina, la empaglifosina, produce una vasoconstricción de esa arteriola mejorando la tasa de filtro glomerular y va a reducir también la hiperfiltración, la proteinuria, la hipertrofia glomerular y la expansión mesangial. Por lo tanto, este medicamento es un protector renal. ¿no? Acá hay en un estudio también, el estudio ADVANCE, que vio que la menor presión arterial se asocia con una menor a ver, un, ay, a todo, con una mejor ay, ay, pereza un ratito, ay, hijito, ya, bueno, ¿no? Que menor, menor, este, presión arterial se asocia con una disminución también en los valores de proteinuria. También tenemos que los inhibidores ECAS van a retargar la progresión de la albuminuria y de la disfunción, de la disminución de la función renal, ¿no? Y los ARA2, lo mismo, ¿no? Disminuyen la microalbuminuria y los niveles, disminuyen los niveles de creatinina cerca, ¿no? Y las estatinas pueden ayudar a disminuir el riesgo cardiovascular con enfermedad renal, ¿no? Pero ya les recomendé de que no iniciar las estatinas en pacientes con diálisis. Y la idea es que para disminuir el riesgo microvascular podamos, tengamos, cumplamos con varios objetivos, ¿no? Y los objetivos que mencionamos en la primera parte, glicosilada menor de 7, presión arterial menor de 13, 8, LDL menor de 100, ¿no? Y acá agregaron este triglicéridos menor de 177, ¿no? Y tratamiento con inhibidores del sistema renina en geotecina en adosterona. Entonces, ahora, la enfermedad renal es una complicación común en la diabetes, hasta 40% de diabéticos padecerán insuficiencia renal con el tiempo, el marcador de daño renal es la luminuria, y la tasa de filtro glomerular estimado reducida son criterios claves de diagnóstico, la disfunción renal se asocia con un aumento del riesgo y mortalidad cardiovascular y el tratamiento multifactorial intensivo es eficaz para reducir los resultados cardiovasculares y renales, pero muchos pacientes todavía experimentan progresión de la enfermedad. Y listo, ¿ya? Esa es la última. Aparte, más bien, disculpen por las interrupciones, porque usualmente la única interrupción que tengo cuando dicto clases es mi hijo, que ustedes ya lo han escuchado gritar mamá, 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 ¿no? Pero ahora ha sido mi mamá, mi papá, mi hermana, mi gato, todos se han puesto de acuerdo hoy día. ¿Ya? ¿Qué?